A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días y bienvenidos a este su Informe RCR matutino en su segunda edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willick Zadarcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga y que tienen el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Les recuerdo sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. Este martes persisten las fallas eléctricas en varias zonas de la Gran Caracas, tras el apagón que se registró este lunes debido a una avería en Takaoa, según información de Corpo Electro. Usuarios de las redes sociales reportaron que aún se encuentran sin energía eléctrica ni acceso a Internet. Por otro lado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para hoy se esperan lluvias en gran parte del país. El organismo señaló que podrían originarse precipitaciones con ráfagas de viento en Zulia, Andes, Amazona, Bolívar y el Ezequivo. En otras informaciones, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, informó que sostuvo un encuentro este lunes con su parte del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, en el cual conversaron acerca de las condiciones para el desarrollo de las actividades de acompañamiento. Mediante la cuenta en Twitter, el Poder Electoral reseñó que el experto presenciará el inicio de la autoría del registro electoral que se realizará este martes. Por su parte, el proceso formal de negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro, con mediación internacional, se iniciará el próximo miércoles 13 de agosto en México, según fuentes citadas por La Voz de América. El diálogo comenzará en México el 13 de agosto. Esto tentativamente comenzaron los informes o los informantes enterados de la primera mano de los detalles que han definido el oficialismo y el gobierno interino de Juan Guaidó, a quien al menos 50 gobiernos reconocen como el presidente encargado de Venezuela. Pasando a otras informaciones, el economista Leonardo Buniat advirtió que este lunes que la nueva reconversión monetaria en Venezuela sería meramente cosmética de no estar acompañada de un plan de estabilización que controle la hiperinflación. Sobre el tema de la reconversión monetaria, tú lo hablas con la gente en la calle, la gente te dice que sí, que ya hay momento de quitarle 6-0 a la moneda, ya la gente no habla de millones de bolívares, sino cuando hablas de 20 millones, hablas de 20 mil o de 20, o sea, ya la gente le ha quitado de facto 6-0 o 3-0 a la moneda, lo teórico que le van a quitar 6-0. Y la verdad es que no existe ni siquiera estrés en la calle acerca de lo que puede ser este proceso de reconversión, porque la percepción es la misma, de que una reconversión monetaria de carácter cosmética, de estética, basta con irnos hace dos años atrás, exactamente el año 2018, bueno, sería tres años, 2018, donde en agosto de este año se le quitan 6-0, se le quitan 5-0 al bolívar, el tipo de cambio, recuerdo, estaba en 60 bolívares por dólar, hablamos de una reconversión monetaria con anclaje cambiario. Recordando también que el economista pronosticó que el tipo de cambio en Venezuela podría cerrar este año en 11 millones de bolívares, producto de un tsunami monetario destinado a financiar el gasto público en el segundo semestre de 2021. Bueno, básicamente por el comportamiento, por la emisión monetaria que sigue siendo el Banco Central, el gobierno sigue acudiendo al expediente del Banco Central para financiar, para monetizar la gestión financiera deficitaria, para financiar el crecimiento del gasto público de carácter fidencial, esto se va a acentuar fuertemente porque recordemos que este año electoral, las finanzas públicas están técnicamente peoradas, así que siguen recurriendo el Banco Central de Venezuela para financiar el crecimiento de la liquidez monetaria, lo que viene a partir de agosto es una suerte de tsunami monetario, de emisión monetaria para financiar gasto público. Recordemos que la segunda parte del año, por razones puramente estacionales, solamente es más inflacionario, se perdió la batalla contra la inflación y últimamente desde este año, es obvio que lo que viene en la segunda parte del año es más presión sobre los parecidos. Y en otras noticias, el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, informó que durante las últimas 24 horas en Venezuela se registraron 897 contagios y 16 fallecidos por COVID-19. En el balance ofrecido en la red social Twitter, el funcionario dijo que 894 casos fueron por transmisión comunitaria y tres importados. El número total de infecciones se ubicó en 307.570 y el número de víctimas mortales se elevó a 3.623. Por su parte, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, Uniadis Urbina, advirtió que el número de los casos positivos de la variante Delta de coronavirus en el país es seguramente superior a la información oficial que destacó la importancia de acelerar el proceso de vacunación ante el escenario oscuro que se avecina ante el posible predominio de esta cepa en Venezuela como ha ocurrido en otros países. Aunque Venezuela, extrañamente, en relación a los países vecinos, no ha sido tan fuerte el impacto y ha sido como lenta la progresión de la enfermedad, lo cual nos debe haber dado tiempo de hacer todas las medidas, comprar las vacunas, vacunar a la gente, dotar los hospitales, poner los equipos de protección individual a todo el personal de primera línea, cosa que no se ha hecho y evidentemente Venezuela no escapa a la realidad mundial. Se va a ir propagando o se está propagando, de hecho en más de 100 países ya es la cepa predominante y ya está en Venezuela, pues tenemos que prepararnos para un escenario muy oscuro y a la cual aún tenemos tiempo de abordar buscando la vacuna, vacunándolo y el Ministerio o el Ejecutivo Nacional, María Alejandra, hablan que para septiembre van a tener probablemente vacunados al 70%, excepto que lleguen a vacunas y se pongan al menos 350 mil vacunas al día, no vamos a llegar a septiembre. En Carabobo, pacientes renales denunciaron este lunes que están recibiendo menos de cuatro horas necesarias de diálisis por cada sesión para completar su tratamiento tal y como lo indicó el señor Rafael Moreno. Bueno, dan a veces dos horas y media, nunca dan las horas completas, las horas completas son tres horas, cuatro horas, tres horas y media, cuatro horas. Bueno, que ese es un problema para uno, para el organismo, la salud de uno, pues, porque no está uno recibiendo la diálisis reglamentaria que nos toca, ¿eh? En internacionales, el Tribunal Superior Electoral de Brasil pidió este lunes a la Corte Suprema investigar al presidente Jair Bolsonaro por su campaña de difamación contra el actual sistema electrónico de votación en las elecciones, cuya transparencia el mandatario ha puesto en duda en numerosas ocasiones. En pleno de la Corte Electoral aprobó una unanimidad solicitar al Supremo que Bolsonaro sea incluido en un proceso ya en trámite que investiga la diseminación de noticias falsas y diversos ataques a las instituciones democráticas a través de las redes sociales. En otras noticias, ha llegado a la presidencia de Perú. El dirigente de izquierda Pedro Castillo y el Partido Perú Libre anticipa un cambio de postura sobre Venezuela que acercaría al país fundador del grupo en Lima a la órbita del grupo de contacto internacional que busca una salida dialogada a la crisis venezolana. Tal y como lo confirmó este lunes, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú Héctor Bejar, quien señaló que la política del gobierno peruano será contraria a sanciones y bloqueos unilaterales en referencia a las restricciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos y respaldamos plenamente el libre y autónomo derecho de cada pueblo a mantener libremente y sin obstáculos el intercambio comercial y cultural con el resto de la comunidad rural y latinoamericanos. En estos tiempos de pandemia y de sus efectos nocivos en la economía y el tejido social del país, es indispensable contar con una diplomacia social emergente, fuerte, con objetivos claros, definidos y idealizables. Por su parte, autoridades, gerentes, hospitalarios y médicos instaron este lunes a los habitantes del estado de Florida, en Estados Unidos, a recuperar los buenos hábitos de los comienzos de la pandemia y a vacunarse quienes no lo han hecho, como única manera de frenar el aumento récord de los contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Florida se ha convertido en el centro de una nueva ola de coronavirus en el país debido a la rápida expansión de la variante Delta y a una tasa de vacunación estancada. Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine, confirmó que el incremento del número de casos de COVID-19 en esa localidad. Las acciones por COVID-19 siguen aumentando, especialmente en jóvenes saludables que terminan en el hospital con síntomas graves. La variante Delta se está extendiendo muy rápido y aunque hemos logrado una tasa de vacunación superior al 75%, los no vacunados están en gran riesgo. Los datos son claros. La mayoría de los hospitalizados por COVID no están vacunados y más del 40% son menores de 50 años. En Italia, las restricciones contra el COVID-19 por regiones, una clasificación establecida a principios del pasado noviembre, evitaron 25.000 hospitalizaciones en un mes, según cálculos ofrecidos hoy por el Instituto Superior de Sanidad Italiano. El ente ilustró que un artículo publicado en la revista Natural Communication, el sistema italiano de regiones por colores blanco, amarillo, naranja o rojo, en función de los datos epidemiológicos impulsados para evitar un confinamiento general. Entretanto, casi 13 millones de españoles disponen ya del certificado digital COVID, lo que supone prácticamente la mitad de los ciudadanos que han recibido la pauta completa de vacunación. Así lo señaló la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Cazón, en la rueda de prensa de valoración de los datos de la pandemia recopilados desde el viernes. En cuanto al certificado digital COVID, ya se han emitido casi 13 millones de certificados en nuestro país, concretamente 12.975.810, lo que supone que prácticamente la mitad de los ciudadanos y ciudadanas que tienen la pauta completa de vacunación dispone ya del certificado digital. En cuanto a la validación en nuestros aeropuertos ya son casi medio millón, concretamente 464.000 los viajeros que se han beneficiado de acceder en nuestros aeropuertos a través de la aplicación SPTH y su pasaporte COVID digital. En otras informaciones, las autoridades nigerianas y entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud combaten contra un gran brote de cólera en el país, especialmente concentrado en la parte norte, informaron ayer fuentes de esta agencia de Naciones Unidas. Según los últimos datos publicados por el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, correspondientes a la semana entre el 19 y 25 de julio pasados, el total de casos sospechosos de este brote alcanza ya los 27.186 casos. Y así pasamos a economía. El envío de remesas a Venezuela cayó a menos de 55.8% debido a la pandemia de COVID-19, afirmó la economista Corina Fum. Por lo tanto, los venezolanos que siguen en el país con ingresos precarios han limitado sus gastos de bienes de consumo prioritarios como los alimentos o la salud. La especialista afirmó que muchas personas en Venezuela dependen de las remesas, agregó que el año pasado fue un punto de inflexión de la tendencia alcista de los envíos económicos que se observaron en 2019. Esta contratación, indicó Fum, significó una caída de casi 67.4% de los ingresos de los hogares que recibían el beneficio. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en 71.19 dólares, mientras que el BREAD de referencia en Europa se cotizaba en 72.84 dólares. Y así pasamos con esta información a los deportes. El bateador venezolano Eduardo Escobar conectó un cuadrangular y despachó un triple este lunes en la victoria de los cerveceros de Milwaukee ante los piratas de Pitbull. En la parte baja del sexto y con otro criollo Omar Narváez en la primera, Eduardo disparó su primer triple del año para darle seguridad al marcador cervecero. Triunfo que además ganaron seis carreras por dos. En otras noticias deportivas, el veterano base estadounidense Kylie Lurie anunció este lunes en redes sociales su decisión de unirse al Miami Heat y cierra un ciclo de nueva temporada con los Toronto Raptors. Lurie, quien se consagró campeón con los Raptors en el 2019, tiene buena relación con el escolta Jimmy Blotter y jugaron juntos en la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río Tejaneiro. Y con esta información, y así llegamos al final de este avance informativo, lo dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.